¡Hola! Buenos días, soy Coral y tengo 21 años y actualmente estoy estudiando Derecho en King's College. Pues yo decidí venir a Londres por muchas razones, pero sobre todo por su diversidad cultural, la internacionalidad y sobre todo para poder seguir practicando el inglés. Y claro, en esa decisión tuve que decidir si coger apartamento o piso, porque era mi primera vez visitando Londres. Y en base a ello hice una lista de pros y contras y decidí claramente, era una residencia de estudiantes. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues básicamente porque tiene muchísima seguridad, tiene 24 horas, hay un montón de gente y es normal que cuando vienes a Londres por primera vez y no conoces a nadie, te sientas un poco solo y tal, pero cuando llegas a la residencia hay tanta gente de tantos sitios tan simpáticos, tan incluidores, que te invitan a todo, de verdad, o sea, te sientes como en casa totalmente. Y además tiene un montón de extras, por ejemplo, un gimnasio cuando estás estresado y todo, o cuando tienes que estudiar en una sala de estudio, hay de todo. Y de verdad me siento muy cómoda con la decisión que he hecho y súper contenta. Pero bueno, ahora os enseñaré todo lo que viene a ser la residencia. Pues como veréis, esta es la entrada de la residencia y hay muchas veces igual, como veréis hay muchísimos estudiantes por aquí y hay muchas veces que también hay una sala de estudio abajo, pero muchas veces quiero sentir un poco más fresco y tal y como está en la entrada justo, pues me gusta mucho estar por aquí con mis amigos, estudiando, leyendo o hablando un rato. Y esta es la recepción donde están siempre las 24 horas todos los seguratas y de verdad son súper simpáticos, te ayudan con cualquier problema que tengas, en cualquier momento los puedes llamar también las 24 horas, son súper bien la verdad. Y luego más para allá están las habitaciones, que en esta residencia actualmente hay dos wings, dos alas, que son el West Wing y el East Wing. Yo por ejemplo estoy en el otro lado, entonces para ir al otro lado puedes o ir por abajo o ahora mismo os enseñaré que hay un puente para poder cruzar. Pues este es el puente por el cual cruzas hasta el lado este y estas todas son las habitaciones y cada habitación que veis hay diferentes tipos, hay un Twin Room, hay un Single Room y luego hay varias que son también para compartir y están muy bien. Y luego aquí abajo, esta es la zona del courtyard, del patio, donde muchas veces pues quedamos con los amigos para comer o para tomar algo por la noche y está súper bien porque hay iluminación, hay muchos bancos y tal. Y luego ahora os enseñaré también todas las acomodaciones que hay, incluyendo gimnasio, sala de ping pong, sala de televisión y demás. Venid conmigo. Pues bienvenidos a la sala del ping pong, aquí es donde jugamos muchas veces pues al futbolín o estamos directamente hablando aquí con amigos o como os he dicho muchas veces, pues simplemente como en la entrada, pues si quieres estudiar con amigos o lo que sea, seguir hablando, este es un gran sitio para poder estudiar un rato en plan hablando y tal. Y luego también hay muchas veces pues cuando queremos un break de estudiar y tal, pues venimos aquí muchísimas veces y jugamos aquí al ping pong. Yo no soy muy buena, pero aquí la gente es muy buena y os lo pasaréis súper bien. Y luego también tenéis la posibilidad de la televisión, que ahí podéis ver películas, podéis ver vídeos, podéis ver de todo. Y luego también hay muchas veces pues que aquí hay un montón de cumpleaños y viene aquí para eso, para celebrar con pastel, con todo y es muy buen sitio para estar con tus amigos. Y bueno, ahora como veréis, aquí está la sala de las lavadoras, que podéis usar las 24 horas en cualquier momento y tenemos lavadoras y secadoras disponibles para todos. O sea, hay un montón, así que cualquier hora y cuando os vaya mejor podéis hacerlo. Y bueno, al fin hemos llegado aquí al patio. Hoy hace un poco de frío y por eso no venís a mucha gente, pero en general estamos todos siempre aquí, escuchando música, comiendo, riendo, todo. Y bueno, esto conecta con toda la residencia. Aquí por ejemplo está donde correos, cuando os llega un paquete o lo que sea, está aquí todo. O sea, súper cómodo, 24 horas, podéis entrar con un código, súper fácil. Y luego aquí ahora os enseñaré el gimnasio, la sala de estudio y la sala donde hemos estado antes de ping pong con la televisión y todo. Bueno, si me acompañáis, ahora os enseño lo demás. Y bueno, esto es el gimnasio y como veréis hay un montón de instalaciones para poder correr, poder caminar, todo. Y bueno, aquí muchísimos estudiantes venimos para cuando estamos tratados por exámenes o por lo que sea, venimos aquí y te sientes como nuevo. Y si os preocupa las cosas de, bueno, el tema del COVID y todo, no os preocupéis porque en chapter se aseguran mucho del tema de la instancia social y todas las normas que conlleva ello. Sobre todo en plan, entre nosotros también tenemos mucha preocupación por ello y nos entendemos. Cuando queremos venir aquí varios o si vemos que está lleno, preferimos venir a otras horas. Así que no os preocupéis por eso porque está súper bien montado para todo este tema. Y bueno, aquí como veréis están las máquinas de bicicleta, ahí para correr y demás. Y luego ahí está todo el equipamiento que podéis usar, las 24 horas también. O sea, que está de verdad que súper, súper bien. Bienvenidos a la sala de estudio. Aquí es donde nos pasamos un montón de horas estudiando y todo. Aquí sí que es donde venimos cuando tenemos que realmente estudiar y sabernos de todo para el examen el día después. Y es un gran sitio porque de verdad estamos todos mentalizados con que todos tenemos unas carreras que tenemos que estudiar o lo que sea. Y venimos aquí para estudiar y para hacer proyectos y demás. Y esta es como más asada, silenciosa. Así que este es un gran sitio para poder estudiar cuando tenéis exámenes. Bienvenidos a la terraza de Old Street. Pues esta terraza es espectacular. O sea, se ven todas las vistas del City, del Londres entero, es espectacular. Y por la noche toda esa zona se ilumina y venir aquí por la noche a tomar algo o a hablar con tus amigos es espectacular. Y bueno, sobre todo, quiero remarcar que esta residencia de London East está súper cercano de Old Street, del Metro de Old Street, del Liverpool Street Station. Tiene todas las facilidades alrededor, los supermercados, tiendas, de todo. Buses, o sea, está súper bien conectado a todo lo que viene siendo Londres. Tienes para todo. Yo para ir a King's College tardo alrededor de media hora, 40 minutos, que está súper bien, la verdad. Y estoy súper contenta por donde la localización de la residencia. Y bueno, esta es la terraza. Bueno, y esta es la residencia de London East Old Street. Como veréis, yo aquí estoy súper contenta, la verdad. Y si queréis más información, id a la página web de London East, que ahí lo encontraréis todo. Y podéis contactar con gente de vuestro idioma y todo, que os puede ayudar las 24 horas. Y bueno, espero que podáis disfrutar de la residencia igual que lo he hecho yo. Gracias.